Hola, ¿qué tal? Saluda Juan Paucar. El Jedi te traigo una excelente noticia sobre SiteGround. Por si no lo sabías, el mes pasado, en abril, SiteGround hizo un cambio en una de las características de los cuales no me gustó. Pues esa característica era pues que pasó de tener sitios web ilimitados en el plan GrowBig, así como en el plan GoGeek. Pasó a tener solamente para alojar dos sitios web y aquí pasó a tener solamente en alojar cinco sitios web, de los cuales yo pues estaba muy inconforme. De seguro muchos clientes de SiteGround estaban pues inconformes y había pues también comentarios muy negativos sobre este cambio. Pues al parecer ellos pues escucharon las opiniones, los comentarios negativos que estaban recibiendo sobre los clientes de SiteGround y decidieron pues regresar para tener pues sitios web ilimitados en el plan GrowBig, así como en el plan GoGeek. Así que pues esa es una excelente noticia para nosotros que somos clientes de SiteGround, pues de los cuales yo estoy muy contento, ya que pues yo utilizo por más de un año este servicio de hosting, de lo cual pues he tenido buena experiencia la verdad, pues en mi humilde opinión, pues estoy contento con el servicio que ellos ofrecen y pues si tú estás pensando en adquirir un hosting, pues yo recomiendo altamente pues adquirir el servicio en SiteGround, ya que pues de hecho ellos escuchan pues los comentarios de los clientes, de hecho pues yo acabé de conversar recientemente con un experto de SiteGround y ellos dicen que pues ellos escuchan a los clientes de lo cual es que de los cuales pues son muy pocas compañías que escuchan a los clientes, así que pues es por esa razón que yo pues sigo pues adquiriendo servicio aquí en SiteGround y pues solamente quería compartir esta pequeña excelente noticia sobre SiteGround, así que pues hasta aquí te dejo este video, si te ha gustado esta información, regálame un like, suscríbete al canal, déjame un comentario acá abajo sobre esta opinión, gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo video tutorial.